Yo te quiero Con todo mi corazón Muchas veces nos peleamos Y después nos amigamos Porque aprendimos Que es mejor para los dos Entre tantas aventuras Y algunas travesuras Yo te quiero Con todo mi corazón Somos amigos Porque sabemos Que al encontrarnos Nos divertimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Desde el día en que nos conocimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos